Cuando me preguntáis que qué necesitáis para conseguir vuestro primer trabajo como desarrolladores Front, siempre os digo que una de las cosas más importantes es tener un porfolio para enseñar vuestros proyectos. Y aunque en directo hemos hecho distintas landing pages y algún que otro porfolio, me he dado cuenta de que en YouTube no tengo nada parecido a eso. Entonces, en esta serie de vídeos os quiero enseñar a hacer un porfolio como este. Está completamente componentizado, eso significa que cada componente es independiente y vais a poder añadir o quitar componentes en función de lo que necesitéis. Además, os voy a enseñar a hacer un dark mode de una forma muy sencilla y también quiero que veáis cómo se puede cambiar el color primario de la aplicación sin ningún tipo de esfuerzo ni de problema. Y por si eso os parece poco, también os quiero enseñar a subir vuestros proyectos completamente gratis a un sitio web para que podáis acceder tanto a vuestro proyecto como al código de vuestro proyecto. Y por supuesto, va a ser un porfolio completamente responsive y vosotros vais a decidir en qué orden aparecen los componentes. Mi nombre es Dorian, tengo más de 8 años de experiencia en desarrollo web y en este canal te voy a enseñar todo lo que necesitas para ser un buen desarrollador Front, con buenas prácticas y que puedas trabajar de ello. Lo primero que necesitáis es el material inicial del porfolio y os voy a dejar este link en la descripción. Para descargarlo podéis utilizar GitClone y copiar este link o si no sabéis usar Git o no queréis, podéis descargar directamente el repositorio en versión zip para que empecéis exactamente desde el mismo punto que yo. Una vez que lo tengáis descargado, lo que os vais a encontrar es un HTML con lo básico, tiene la hoja de CSS y la hoja de JavaScript referenciada, styles y scripts está completamente vacío y en la carpeta Assets tenéis la parte que más me interesaba que tuvierais. Los dos iconos que vamos a utilizar para nuestro modo de color y las cuatro imágenes que va a tener nuestro sitio web. Vamos a ir al índex para construir lo primero que sería el header, que es donde vamos a ubicar el cambio de color y el cambio de tema. Aquí vamos a hacer un header con la clase header, dentro vamos a crear nuestro switch con el tema de color y los colores, por lo tanto aquí voy a hacer un div que tenga la clase switches y esto lo voy a encerrar en un div porque a la hora de hacer responsive nos va a ayudar muchísimo tener todo en el mismo contenedor. En el primero vamos a meter un div que tenga la clase toggle theme. Este div va a contener el icono del modo oscuro y el modo claro y el texto que lo va a representar. Vamos a poner un img con la clase toggle theme icon, en el src vamos a poner assets barra icons y como por defecto yo quiero el tema oscuro, pues le voy a poner la luna. Como texto alternativo le podemos poner icon theme, por ejemplo, y también necesitamos el texto que represente eso. Voy a hacer un p con la clase toggle theme text y aquí dentro vamos a poner dark mode. Si guardamos y miramos, ahora mismo tenemos un svg que es enorme y aquí un trocito chiquitito del texto. Por esto no os preocupéis que lo arreglamos ahora mismo. Vamos a crear el segundo contenedor que va a ser el de los colores y a este le vamos a dar la clase colors y aquí dentro necesitamos cuatro divs. Uno con la clase colors item y con la clase colors item y el modificador blue. Si no sabéis cómo funciona esto, no os preocupéis porque podéis usar las clases que queráis, pero si queréis entender cómo funciona esto, es la metodología VEM. Por aquí arriba os dejo un vídeo donde hago un taller sobre VEM para que podáis entender la diferencia entre componente y modificador. Estos divs los vamos a dejar vacíos porque lo único que van a hacer es representar el color. Vamos a hacer una copia, bueno, tres copias más bien. Vamos a copiarlo tres veces y lo que vamos a hacer es cambiar el color. Aquí le vamos a poner green, aquí le vamos a poner purple y aquí le vamos a poner orange. Una vez que tenemos esto, ya tenemos todos los elementos del HTML para construir nuestro header. Para construir el dark mode lo más sencillo es utilizar variables CSS. Por lo tanto, vamos a crear nuestra pseudo clase root y aquí dentro vamos a establecer primary color, que va a ser nuestro color primario. Aquí voy a copiar el color que tengo, que es un HSL. Después nuestro text color, que es lo que va a representar el color del texto, que también es un HSL. Y por último, vamos a poner vg color, que lo que va a representar es nuestro background color. Esto va a ser casi un blanco, pero no va a llegar a tener el tono blanco del todo. De momento, estas son las variables que voy a utilizar. Necesitamos más, pero tampoco quiero ir muy deprisa para que podáis asimilar todo paso por paso. Lo siguiente es que, a todos los elementos, le vamos a dar un box sizing border box, que si habéis visto mi curso de CSS, ya sabéis perfectamente para qué es. Y lo siguiente es establecer los estilos del body. Lo primero es un margin cero para resetear los márgenes. El background color va a tener el valor de la variable, que en este caso es vg color, vg guión color. El color del texto va a ser el de la variable también, que en este caso es text color. Y en principio, estos son los estilos que necesitamos para el body. Aquí, si os dais cuenta, pues no ha cambiado casi nada. El texto ha cambiado un poquito, pero no se nota ningún cambio más. Ahora vamos a establecer los estilos del body cuando tenga la clase dark, que es así como vamos a hacer nuestro dark mode y light mode. Cuando el body tenga la clase dark, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de las variables. Como de momento solo tenemos dos variables que nos interesa cambiar, lo que vamos a hacer es establecer el cambio para text color y vg color. Ahora mismo, si nosotros al index, bueno, al body, le ponemos la clase dark y guardamos, voy a hacer esto más pequeño para que veáis, aquí ya tenemos el modo oscuro. Y como veis, el texto es blanco. Si yo le quito la clase dark y guardamos, ya tenemos el modo claro. Este cambio que acabo de realizar es lo que tenemos que hacer a través de JavaScript. Pero antes necesitamos los controles para cambiar de modo oscuro a modo claro. Así que vamos a los estilos y vamos a hacer que esto se vea como se tiene que ver. Lo primero es darle nuestros estilos al header, que para ello le voy a dar un display flex, un align items center, un justify content center y con esto vamos a tener todo alineado como a nosotros nos interesa. De momento esto lo tenemos en el centro, pero como veis el icono ya ha conseguido un color, o sea, un color, perdón, un tamaño más aceptable. Vamos a establecerle un alto que va a ser de 75 píxeles para que no sea demasiado grande. Vamos a darle un padding en la vertical de 0 y en la horizontal de 1.5M y vamos a darle también un background color solo para que veáis dónde está el header. Vamos a darle, por ejemplo, Royal Blue. No va a ser el color final, pero de esta forma ya veis dónde tenemos nuestro header. Ahora vamos a colocar nuestros switches, que si os acordáis son tanto el tema del color como el tema del cambio de claro a oscuro. Entonces aquí vamos a poner switches, switches, y a esto también le vamos a dar un display flex, a ver si esto se coloca, perfecto, un align items center para que esté centrado verticalmente y un justify content space between. Y de esta forma, como ahora mismo tenemos dos elementos, pero solo uno está ocupando sitio porque el otro son divs vacíos, esto sigue en el centro. No os preocupéis que cuando creemos los colores cada cosa se quedará en un sitio. Vamos a darle estilo a nuestro dark mode. Vamos a poner aquí toggle theme y a esto también le vamos a dar un display flex, un align items center, un justify content center y un cursor pointer para que nos aparezca la mano cuando nos ponemos encima. Como veis, esto ya se empieza a parecer más a lo que nosotros queríamos. Vamos a establecer los estilos del icono y del texto para que quede perfecto. Vamos a poner aquí toggle theme icon y le vamos a dar un margin right de .5m para separarlo, o sea, para separar el texto un poquito del icono y al texto, al toggle theme text le vamos a dar un font size de .8rem y de esta forma el texto será un poquito más pequeño. Como el icono aún es un poquito grande, vamos a cambiarle el width para que esto sea pues de un tamaño más proporcional. Vamos a darle 25 píxeles y ahora ya tenemos nuestro dark mode y un icono más o menos del tamaño correspondiente, 25 a lo mejor es muy grande, vamos a darle 20, ahí yo creo que está un poquito mejor. Con esto hecho voy a quitar este background color royal blue y lo que vamos a crear es una variable para ello. Voy a copiar la variable que tenemos aquí de vg card color que esta variable lo que va esta variable la vamos a utilizar para las tarjetas de nuestro porfolio pero también la vamos a utilizar para nuestro header. Entonces aquí vamos a utilizar esa variable. Vamos a poner var vg card color guardamos y aquí como veis es blanco porque no la hemos establecido en el dark mode entonces en ese punto vamos a copiar esto y ahora sí ya tenemos nuestro header con el dark mode solo nos falta que al hacer clic aquí esto cambie para poder seleccionar los elementos desde javascript podéis hacerlo como lo hace la mayoría de la gente con el query selector o podéis hacerlo bien y utilizar getElementById que es la forma más óptima de seleccionar un solo elemento así que vamos a darle un ID a los elementos que lo necesitan aquí vamos a darle el ID al toggle theme no al total no al toggle theme y también necesito seleccionar la imagen para poder cambiar el icono vamos a poner image o toggle icon mejor dicho y también quiero cambiar el texto entonces le damos un ID uy que sea toggle text ahora que ya tenemos los elementos que necesitamos vamos a jugar con el dark mode venimos a nuestro javascript y seleccionamos esos tres elementos a través de su ID toggle theme toggle icon y toggle text y ahora lo único que tenemos que hacer es escuchar ese click dentro de toggle theme vamos a hacer un aziben listener aquí escuchamos el click y cuando escuchemos click lo que vamos a hacer es cambiarle la clase al body por lo tanto document punto body punto class list punto toggle y aquí jugamos con la clase dark por si alguno no lo sabe toggle lo que hace es una especie de interruptor entre si tiene o no tiene la clase si no la tiene se la pone y si la y si la tiene se la quita y para terminar también quiero cambiar el icono y el texto por lo tanto aquí vamos a hacer un if y vamos a preguntar si toggle icon punto src includes moon svg entre comillas moon punto svg si lo incluye significa que el icono que tenemos es el de la luna por lo tanto tenemos que cambiarlo por el del sol vamos a poner toggle icon punto src igual a la ruta esta ruta de aquí assets icon pero en lugar de moon le vamos a poner la de la luna o sea la del sol perdón y el texto también lo vamos a cambiar toggle text punto text content igual a light mode y en caso contrario pues es lo mismo pero al revés guardamos venimos aquí y si ahora hacemos clic pues algo nos está fallando vamos a ver qué es toggle icon scroll no src el autocompletado a veces te la juega vale ahora sí esto ya cambia el icono y nos cambia el texto lo primero que necesitamos es darle una idea a nuestro div de colores para poder localizarlo desde javascript entonces vamos a poner aquí id toggle colors de momento si miramos el porfolio no se ve ninguno de los cuadrados porque ninguno tiene estilos entonces vamos a darle estilo tanto al contenedor de los colores como a cada uno de los colores vamos a venir aquí y a punto colors vamos a darle un display flex un justify content space between vamos a darle un align items center un height de 20 píxeles y un width de 100 píxeles de momento si miramos no se ve nada porque solo hemos dado estilo al contenedor pero tenemos localizados cada uno de los elementos a través de colors item vamos a dar estilo a eso colors item y aquí le vamos a dar un width de 20 píxeles un height de 20 píxeles un border de un pixel solid y el color del texto que es text color guardamos y ahora si os dais cuenta si tenemos aquí cada uno de los cuadrados todavía no tienen color porque no se lo hemos asignado le voy a poner también un cursor pointer para que se nos vea la mano cuando nos ponemos encima y tenemos que asignar colores a través de estos modificadores colors item blue green purple y orange esto se puede hacer de varias formas la que yo voy a utilizar es poner un background color a este elemento y decirle que ese background color va a ser de primary color con esto de momento se nos ponen todos los cuadrados de color azul entonces lo que vamos a hacer en cada uno de los modificadores es poner el color que nosotros queremos vamos a venir aquí y ponemos colors item guión guión blue y en este caso el primary color se mantiene que es este de aquí pegamos aquí este primary color y con cada uno de los otros elementos tenemos que hacer lo mismo pero modificar la variable con esto ya tenemos cada uno de los cuadrados del color que le corresponde lo único que tenemos que hacer es pasar esta información de este color a javascript la forma más cómoda de hacerlo es a través de los atributos data y como ya tenemos los colores lo único que tenemos que hacer es a cada uno de los cuadrados asignarle ese color voy a ponerlo aquí y vamos a poner data guión y aquí podéis poner el nombre que os dé la gana yo voy a poner data guión color porque le veo más sentido pero podríais utilizar cualquier otro nombre y seguiría funcionando lo importante es que sea data guión y el nombre que queráis aquí le vamos a poner igual y entre comillas tenemos que poner el color que le vamos a pasar que en este caso es este de aquí es importante que no copiéis el punto y coma porque si lo copiáis os va a dar fallo a mí eso me pasó en directo y tardé un ratillo en darme cuenta así que ya que yo cometí el error pues os informo para que os lo ahorréis vosotros vamos a hacer lo mismo con los otros tres colores ahora que ya lo tenemos voy a hacer un poco de espacio aquí para que lo veáis un poquito más claro tenemos el data color del color azul el del color verde el del morado y el del orange lo que necesitamos es que este color lo lea javascript para poder asignar ese color a nuestra variable vamos a venir a los scripts y vamos a utilizar ese id que le habíamos dado a los colores para localizar el elemento vamos a poner aquí toggle colors igual a document punto get element by id esto es toggle colors bueno toggle guión colors mejor dicho y vamos a añadirle un evento de escucha vamos a poner toggle colors punto a cyber listener aquí vamos a escuchar el click y en cada click yo lo que voy a hacer es imprimir e.target que sería el punto donde hemos hecho click y el punto data set este data set equivale al atributo data del elemento vamos a venir aquí abrimos la consola voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis mejor y cuando yo hago click aquí nos pone color hsl en este nos pone el otro hsl aquí el otro y aquí el otro este es el color que nosotros tenemos que asignar a la variable del color primario de nuestra aplicación y para ello lo que vamos a hacer es venir a nuestro script y vamos a localizar las variables que tenemos en nuestro css vamos a poner const root styles por ejemplo y esto es igual a document punto document element punto style aquí es donde nosotros tenemos todas las variables de nuestro archivo css y a través de esta variable es donde vamos a cambiar el color entonces este console log me lo voy a cargar y vamos a decirle root styles punto set property porque es una propiedad que queremos asignar y le decimos que primary color va a tener el valor de lo que le está llegando a través del atributo data es decir e punto target punto data set si yo ahora mismo hago clic aquí no se va a ver nada porque no hay nada que esté cambiando de color vamos a poner aquí simplemente un h1 para que veáis como cambia punto title por ejemplo y aquí vamos a poner en vez de hola mundo voy a poner mi portfolio vamos a venir a los estilos y al punto title sin mayúscula poder ser vamos a darle un test aline center y un color de bar primary color guardamos y lo he puesto lo he puesto en muy mal sitio vamos a bajar esto para que esté en su sitio vale ahí mucho mejor y si ahora hacemos clic como veis esto se está quedando en blanco y esto pasa porque soy un poco idiota y he puesto punto target punto data set en lugar de añadir el punto color esto es punto color porque aquí yo he decidido que sea data guión color si fuera data guión otra cosa pues ese mismo nombre lo tendréis que poner aquí si ahora volvemos aquí y hacemos clic ahora sí está cambiando al color que yo quiero aquí la transición es un poco brusca igual que en el dark mode también tenemos una transición muy brusca así que lo que vamos a hacer es suavizar esa transición y para ello vamos a venir a las variables aquí arriba y vamos a crear una variable transition yo lo llamo así pero vosotros lo podéis llamar como queráis y esa variable lo que tiene que controlar es el cambio de color y el cambio de background color color 0,1 segundos y background color 0,2 segundos si le ponéis el mismo valor a los dos os vais a dar cuenta de que el color cambia un poquito más rápido que el background color por eso le he puesto un 0,1 segundos más al background color que al color vamos a asignar esta transición a los puntos donde nos interesa que una es en el body vamos a poner aquí transition y esa variable var transition y esto mismo se lo tenemos que poner al header y se lo tenemos que poner también bueno al title en este caso para que se vea guardamos venimos aquí y si ahora cambiamos el color veis que es un cambio menos brusco con el dark mode pasa lo mismo ahora lo tenemos de una forma mucho más suave en lugar de ser un cambio muy brusco si quieres saber más sobre cómo funcionan las variables CSS y qué podemos hacer con ellas en mi curso de CSS intermedio trataremos a fondo cómo funcionan las variables CSS lo primero que vamos a hacer es quitar este título que pusimos de muestra y vamos a crear un main con la clase main y aquí dentro es donde vamos a encerrar todo el contenido de nuestro porfolio vamos a crear un section que sería nuestra columna izquierda porque si miramos este porfolio lo tenemos dividido realmente en dos columnas tenemos la columna de la izquierda con la tarjeta de perfil experiencias y hobbies y la columna de la derecha que tiene las barras de progreso los proyectos y el footer entonces como lo vamos a dividir en dos columnas yo al section le voy a dar la clase column y la clase column guión guión left y aquí dentro vamos a meter nuestra tarjeta de perfil voy a crear un comentario para que lo tengáis esto es el profile card y aquí dentro vamos a hacer un article con la clase card y la clase card guión guión profile si ahora guardamos de momento no vamos a ver nada en absoluto pero ya tenemos más o menos la estructura de nuestras tarjetas todas las tarjetas van a ser un article y dentro de ese article meteremos cada uno de los contenidos del porfolio después tendremos el contenedor de la imagen que va a ser un div con la clase card guión bajo guión bajo image container y dentro meteremos nuestro img con la imagen de perfil lo tenemos en assets image y profile guardamos y aquí de momento nos aparece una imagen enorme que después colocaremos con css no os preocupéis una vez que tenemos esto aquí debajo tenemos que meter el contenido de nuestro perfil vamos a dividirlo en dos secciones la primera será card guión bajo guión bajo header y aquí dentro vamos a tener un h2 con la clase card guión bajo guión bajo title y aquí pondréis vuestro nombre yo voy a poner dorian desinx y debajo pondríais vuestro título o el nivel que tenéis vamos a hacer un p con la clase card subtitle y aquí dentro vamos a poner en mi caso front end developer después vamos a hacer la segunda sección que sería card guión bajo guión bajo body y aquí dentro vamos a meter nuestro correo el teléfono y la descripción voy a encerrar esto dentro de otro contenedor que sea card link y aquí dentro vamos a poner un enlace que tenga el href mail to y aquí ponéis vuestra dirección de correo yo voy a poner dorian arroba gmail.com y en el texto del enlace lo mismo después voy a replicar este mismo contenedor para poner el teléfono aquí en lugar de mail to vamos a poner tel dos puntos y vuestro teléfono yo me lo voy a inventar y aquí exactamente lo mismo podéis poner el prefijo si queréis sería más 34 en el caso de España y después el teléfono es posible que os estéis preguntando por qué estoy encerrando un link dentro de un div eso es porque quiero utilizar dos iconos de fontosom voy a pegar aquí el link no os preocupéis que este link de aquí os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis copiar y pegar y ese icono lo vamos a establecer con la etiqueta i aquí vamos a poner justo encima del enlace vamos a poner un icono con la clase faz la clase fa guión en below y la clase icon guardamos miramos aquí y aquí debajo como veis ya nos ha aparecido el icono del sobre para el teléfono vamos a hacer algo similar voy a copiar este icono lo pego aquí encima del enlace y aquí vamos a utilizar la clase faz y la clase fa guión font guión alt guardamos miramos y ya tenemos aquí nuestro teléfono y ahora nos falta añadir sólo la descripción de la tarjeta de perfil aquí abajo vamos a hacer un p con la clase card guión bajo guión bajo text y aquí dentro voy a pegar el texto con esto ya tenemos todo el html que necesitamos para nuestra tarjeta de perfil vamos a dar nuestros estilos y lo primero que voy a hacer es crear una variable que controle el borde radius de todas las tarjetas entonces aquí voy a crear border radius y aquí le voy a dar un valor a border radius de .4m con esto vamos a controlar que todos los bordes redondeados sean exactamente igual y del mismo tamaño después los enlaces yo necesito que se mantengan sin el subrayado y que mantengan el color primario de la aplicación entonces a todos los a les voy a dar un color de primary color y un test decoration none si ahora miramos aquí vemos que tenemos los enlaces en verde si yo cambiara el color de la aplicación pues tendríamos los enlaces en morado por ejemplo y a los img a todos los img que tengamos les voy a dar un más width del 100% con esto vamos a conseguir que ninguna imagen desborde su contenedor de momento nuestra imagen de perfil sigue siendo muy grande pero eso lo vamos a corregir ahora si os acordáis os he dicho que yo el porfolio lo tenía dividido en dos columnas tenemos un elemento main que es el que va a controlar todo lo tenemos justo aquí entonces vamos a darle al main un display gris y este va a ser el estilo de móvil para escritorio yo necesito que tenga dos columnas en móvil solo necesito una entonces con el display gris me llega pero en escritorio necesito dos entonces aquí vamos a escribir nuestra media query media screen and min width de 720 píxeles y aquí debajo a main le voy a dar un grid template columns la primera columna va a ser de min content es decir el mínimo tamaño necesario para que el contenido entre y la segunda columna quiero que tenga un fr que es el resto del espacio disponible si ahora miramos ya tenemos las dos columnas el problema es que esta de aquí es muy pequeña eso lo vamos a corregir cambiando el tamaño de la imagen pero antes vamos a dar estilos al contenedor principal que sería la tarjeta vamos a darle un padding de un em un background color de la variable vg card color y un borde radius de la variable borde radius si ahora miramos no ha cambiado mucho y eso es porque el borde radius no se está aplicando vamos a ver por qué vale aquí lo he escrito esto fatal vamos a quitar esto de aquí guardamos y ahora sí ya tenemos los bordes redondeados vamos a dar estilo al contenedor de la imagen para que esto crezca un poquito y aquí vamos a ir al selector card guión bajo guión bajo image container y aquí le vamos a dar un min width de 320 píxeles que sería el móvil más pequeño y un borde radius de la variable borde radius si ahora miramos la imagen ya es más grande tenemos los bordes redondeados pero tenemos aquí esto muy pegado tanto a la izquierda como al header entonces al main le voy a dar un poco de padding vamos a darle 2m de padding guardamos y ahora esto ya se empieza a parecer más al portfolio original que teníamos si os dais cuenta la imagen no está redondeada aunque al contenedor le hemos dicho que tenga ese redondeo eso es porque las esquinas de la imagen siempre van a desbordar el contenedor entonces vamos a darle un overflow hidden y de esta forma vamos a conseguir que se redonde la imagen por arriba pero si os fijáis en la parte inferior todavía tiene esquinas esto sucede por cómo se comportan las imágenes en el navegador técnicamente una imagen tiene un display inline block por defecto entonces aquí debajo aparece siempre un pequeño borde fantasma que es lo que está impidiendo que se redondeen esas esquinas para solucionarlo es tan sencillo como venir al img este de aquí le damos un display block y ya tenemos las esquinas redondeadas sin ningún tipo de problema así que la próxima vez que tengáis ese problema pues ya sabéis cómo se soluciona vamos a terminar de darle estilos a esto al body le voy a dar un font family sans serif que no me gusta nada la letra que tiene con serifa así yo creo que queda muchísimo mejor y vamos a darle estilos a los textos que nos faltan aquí vamos a empezar con el card header y vamos a darle un padding de un em en la vertical y de 0 en la horizontal guardamos y ahora el header ya lo tenemos un poquito más separado si os dais cuenta este título de aquí está generando un margen que viene por defecto en los h2 para ello al card title le voy a dar un margin 0 y con esto ya lo tenemos solucionado también le voy a cambiar el tamaño de fuente voy a darle un font size de 1.2 rem para que sea un poquito más pequeño al card subtitle le voy a dar un font size de 0.9 rem y le voy a cambiar la opacidad le voy a poner un opacity de 0.8 y con esto vamos a conseguir que sea un poquito más transparente que el título para que no resalte tanto al card link le vamos a dar un margin bottom de 0.5 em para separar los links entre sí si queréis más espacio le podríais dar incluso un em para que fuera un poquito más grande el espacio pero yo creo que con 0.5 queda bien y al card text le voy a dar un font size de 0.9 rem y un line height de 2 para que se separen entre sí las líneas puede que 2 sea mucho vamos a darle un poquito menos 1.6 tal vez vale así yo creo que queda mejor y lo último que nos queda es que el icono tenga un poco de margen para separar el enlace entonces a la clase icon que la habíamos establecido al crear el icono vamos a darle un margin rate de un em y con esto ya tenemos la separación y nuestra tarjeta de perfil terminada en el siguiente vídeo os enseñaré hacer las barras de progreso completamente personalizadas así que si no te lo quieres perder te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita también quería recordarte que dentro de muy poco voy a lanzar mi curso de CSS intermedio y avisaré en todas mis redes sociales que te dejo por aquí debajo en el vídeo anterior habíamos creado la columna izquierda donde íbamos a tener nuestra tarjeta de perfil la experiencia los hobbies y en este vídeo lo que vamos a hacer es empezar a rellenar la columna derecha lo primero que tenemos que hacer evidentemente es crear esa columna entonces justo donde termina el section y antes de cerrar el main vamos a crear un nuevo section con la clase column y la clase column guión guión write y aquí dentro es donde vamos a meter cada una de las tarjetas vamos a hacer nuestro article con la clase card y aquí dentro vamos a meter un h2 con la clase card guión bajo guión bajo title y aquí vamos a poner front end y justo debajo vamos a crear un nuevo bloque que sea skills aquí dentro vamos a tener el título de la tecnología y la barra de progreso correspondiente vamos a poner un div con la clase skills no, un div no perdón un p con la clase skills guión bajo guión bajo tech que sería la tecnología vamos a poner primero html y después creamos un div con la clase skills guión bajo guión bajo bar y esto será nuestra barra de progreso además voy a añadir un modificador que sea el que controle cuánto se rellena la barra vamos a poner skills guión bajo guión bajo bar guión guión y aquí ponéis un número después en css estableceremos el significado de ese número vamos a poner a este por ejemplo 70 para que esté relleno en un 70% si ahora miramos tenemos nuestro título el nombre de la tecnología y nos faltaría crear con css esa barra vamos a venir a nuestro css y justo debajo del main vamos a establecer el column vamos a poner punto column y aquí vamos a poner los estilos comunes para la columna de la izquierda y de la derecha tenemos un display gris para el column y también quiero un gap de punto 5m y si pongo un punto en lugar de una coma pues mejor si ahora miramos esto aquí han pasado cosas raras aquí lo que ha pasado es que gris por defecto tiende a hacer que los elementos ocupen todo lo que puedan y aquí ocupa el ancho de la tarjeta del perfil porque es la referencia que coge nosotros no queremos que ocupe tanto vamos a venir aquí y le vamos a establecer el mismo media query que teníamos para el main y aquí le vamos a decir que column write va a tener un grid template columns de tres columnas vamos a decirle repeat tres columnas de un fr de un fr guardamos y ahora esto ya ocupa menos si queremos que mantenga su estado natural necesitamos establecer las filas y para ello le vamos a decir grid template rows repeat tres de un fr no perdón de un fr no de min content guardamos y ahora esto va a ocupar lo que necesite para almacenar ese contenido a más contenido más ocupará vamos a crear nuestro skills vamos a venir justo aquí antes del icon punto skills y este es nuestro bloque que va a contener tanto el título como las barras de progreso a nuestro bloque skills le vamos a dar un padding en vertical de un em y de cero en la horizontal con esto conseguimos que se separe un poquito el contenido de los bordes a skills ítem que es el que contiene tanto el nombre como la barra skills guión bajo guión bajo guión bajo ítem vamos a darle un display flex un align items center y un justify content space between con esto vamos a tener tanto el título como la barra alineado verticalmente y los vamos a tener cada uno en un punto de la tarjeta que es lo que nos interesa ahora vamos a crear nuestra barra vamos a poner aquí skills guión bajo guión bajo bar y esto va a ser nuestro fondo de la barra lo voy a ir haciendo paso a paso para que entendáis perfectamente por qué lo estoy construyendo de esta forma lo primero es darle un width vamos a darle 175 píxeles porque esa barra siempre va a medir 175 píxeles no es algo que tenga que ser responsive le voy a dar un alto de 8 píxeles le voy a dar un background color de 888 que sería un gris tirando a blanco y un border radius de nuestra variable border radius si ahora miramos aquí ya tenemos nuestra barra y esta barra nos sale por debajo de html porque a veces ni copiando soy capaz de que me salga la primera se me ha olvidado crear el contenedor de skills item vamos a ponerlo aquí skills item y este div lo vamos a poner aquí debajo guardamos y ahora sí tenemos html y la barra justo al lado vamos a crear el relleno de la barra eso lo vamos a hacer con un after vamos a poner skills bar dos puntos dos puntos after y aquí vamos a establecer los estilos de esa barra lo primero es ponerle un content vacío para que se dibuje después le damos un position absolute un background color de primary color y nuestra variable transition para cuando cambiemos de color transition aquí estás uy transition si ahora miramos todavía no tenemos esa barra porque no le hemos definido ningún tamaño el tamaño que yo le tengo que dar a esa barra es el mismo que el del fondo de la barra por lo tanto vamos a establecer aquí esos estilos vamos a decirle skills bar after para que tanto el fondo como la barra compartan estilos si yo ahora guardo y miramos en teoría la barra está perfectamente colocada en su sitio pero no está ahí exactamente vamos a darle un left de 175 píxeles si ahora miramos la lógica nos diría que estaría a 175 píxeles del fondo de la barra pero no está pasando eso se está colocando respecto al viewport entonces al skills bar necesitamos decirle que tenga un position relative para que el after se coloque respecto a él vamos a poner aquí position relative y ahora sí ya está justo donde termina el fondo empieza la barra como yo no quiero que la barra aparezca desde la derecha sino desde la izquierda en lugar de 175 le voy a dar menos 175 y ahí lo tenemos tenemos la barra justo en el punto que nos interesa después tendremos que ocultar con overflow hidden todo lo que se desborde del fondo de la barra pero de momento lo voy a dejar visible para que veáis perfectamente el proceso de cómo relleno la barra vamos a crear una variable para controlar el tamaño de la barra vamos a venir aquí al root y le vamos a decir skills skills var length por ejemplo y para empezar vamos a darle un 0% vamos a venir aquí abajo y vamos a utilizar los modificadores que habíamos creado antes vamos a poner aquí skills bar guión guión 70 creo que era así a ver si skills bar 70 y yo quiero acceder al after y lo que yo necesito es transformar esto porque ya sabéis que animar las propiedades con left right y con posicionamiento en general es un error muy grande porque estáis consumiendo muchísimos recursos entonces aquí vamos a poner un transform translate x del 70% vamos a mirar a ver si lo hemos hecho bien y ahí lo tenemos al 70 si yo en lugar de 70 le diera 90 esto en teoría debería estar casi al final vale perfecto entonces viendo cómo funciona esto en lugar de poner este valor directamente lo que vamos a hacer es utilizar la variable vamos a poner aquí bar guión guión y skills bar length si yo ahora guardo esto se queda al 0% porque es el valor que tiene inicialmente vamos a añadirle la animación y va a ser la animación la que se encargue de cambiar ese transform translate x vamos a poner aquí keyframes y vamos a llamarlo por ejemplo skills bar fill por ejemplo y yo aquí lo único que necesito es que cambie ese valor vamos a decirle que esto vaya hasta transform translate x de esa variable entonces sabiendo que la animación va a hacer que se mueva hasta lo que valga la variable lo único que tenemos que hacer en el punto de los números es modificar el valor de la variable aquí le vamos a decir que la variable skills bar length va a medir 70% y esto es lo que tenemos que hacer con todos los valores que queráis poner yo lo voy a copiar que ya lo tengo escrito y aquí pegamos y como veis tengo desde el 90 hasta el 10 podemos usar los valores del 10 al 90 en rangos de 10 para modificar eso vamos a venir al index y vamos a crear más ítems para que veáis el efecto vamos a poner 2 y 3 aquí por ejemplo voy a poner CSS y aquí vamos a poner JavaScript de HTML voy a poner un 80 por ejemplo de CSS voy a poner un 90 y de JavaScript un 60 por ejemplo y si ahora miramos de momento no está cambiando nada porque no hemos asignado la animación vamos a venir aquí y a skills bar after vamos a decirle que tenga animation skills bar fill vale aquí le voy a decir que dure 2 segundos y que tenga una animación easy in out guardamos y si ahora miramos esto debería funcionar vale me he dejado que aquí no es con S es sin S guardamos vale y ahora sí recargamos y como veis las barras se mueven hay que cambiar dos cositas únicamente aquí si os dais cuenta al terminar la animación vuelve a su punto de inicio entonces vamos a añadir aquí un forwards para que se quede justo donde termina y como último detalle al skills bar vamos a darle un overflow hidden para que todo lo que desborde no se vea entonces overflow hidden y ahora recargamos y como veis tenemos un efecto muy bonito como os había enseñado al principio y este es el proceso que tendréis que seguir para añadir todas las tecnologías y todas las tarjetas de las diferentes disciplinas yo voy a copiar y a pegar para que veáis cómo queda y vamos a añadir un último detalle aquí como veis ya he copiado las tecnologías y las disciplinas distintas y está relleno con su barra de progreso correspondiente hay una cosa que me gustaría añadir que es que el poner las barras de progreso en base a un porcentaje es algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo las empresas normalmente prefieren saber cuánto tiempo lleváis de experiencia en lugar de un porcentaje de conocimiento yo no conozco a nadie que tenga el 100% de conocimiento de ninguna tecnología entonces creo que es mucho más sensato y más realista poner años de experiencia en lugar de porcentaje entonces eso es lo que vamos a añadir ahora vamos a venir a nuestro html y justo debajo del título de la tarjeta vamos a poner una etiqueta small y aquí vamos a poner años de experiencia vale esto nos va a aparecer justo debajo del título de la tarjeta y después vamos a añadir otro div con la clase skills guión bajo guión bajo header y aquí dentro vamos a hacer un span por ejemplo con la clase skills start level por ejemplo aquí le vamos a poner un 0 duplicamos y a este le ponéis el número máximo en el que tengáis más experiencia si tenéis 3 o 4 años de experiencia pues el máximo sería 4 si tenéis 5 pues 5 y así guardamos y ahora mismo eso nos ha aparecido en este punto de aquí aquí no es donde nosotros lo queremos vamos a establecer los estilos para que se coloque justo encima de las barras de progreso vamos a venir aquí justo debajo de skills para ir por orden y aquí vamos a poner skills header y vamos a darle un display flex un justify content space between un width de 175 píxeles que es exactamente lo mismo que mide nuestra barra y un margin left auto y de esta forma vamos a conseguir que esto se coloque justo a la derecha del todo ahora mismo ya lo tenemos lo único que falta es quitar los márgenes que tiene esto por defecto son párrafos y tienen márgenes entonces aquí vamos a poner skills stage me parece que era la clase que tenía y vamos a darle un margin 0 vale y vamos a darle también un font size un poquito más pequeño vamos a darle .8 rem y al skills item vamos a darle un poquito de margin button vamos a venir aquí y le damos un margin button de .5m y con esto ya lo tenemos prácticamente todo lo único que nos queda es la separación de estas dos tarjetas vamos a venir al main que lo tenemos justo aquí y vamos a darle un gap de .5m y con esto ya tenemos la separación entre la columna de la derecha y la columna de la izquierda y creo que en este header de aquí me he comido exacto esto le falta el div con la clase skills guardamos y ahora ya tenemos el margen que queríamos aquí tenéis las dos versiones lo tenéis con lo de años de experiencia y sin ello y podéis poner el que más os guste y el que más os encaje si queréis que estas tarjetas se ajusten a su contenido lo único que tenéis que hacer es venir al column right y decirle align items start y de esta forma las tarjetas se ajustarán a la cantidad de contenido que tienen y con esto terminamos el vídeo de hoy que me ha quedado un poquito largo pero es que había muchísimas cosas que contar espero que os haya gustado si es así déjame un like y un comentario y si no quieres perderte los siguientes vídeos suscríbete y dale a la campanita si quieres estar al día de todo el contenido te dejo por aquí mis redes sociales y te recuerdo que estoy todos los días en twitch haciendo directo y te puedes unir a mi comunidad de discord para que te atienda las dudas lo primero que vamos a hacer es crear nuestras tarjetas de experiencia por lo tanto aquí vamos a poner un article con la clase card para poder reutilizar y el modificador card experience y aquí dentro vamos a poner cada una de nuestras experiencias de trabajo vamos a ponerle un título un h2 con la clase card title y aquí experience y ahora dentro de este article vamos a poner cada una de nuestras experiencias vamos a hacer un div con la clase experience y aquí dentro es donde vamos a crear el contenido de cada una de las tarjetas lo primero va a ser crear una imagen con la clase experience image y el src va a ser assets image logo y como texto alternativo podéis poner logo directamente debajo de este logo vamos a poner la experiencia o sea la descripción mejor dicho de esa experiencia de trabajo entonces creamos un div que sea experience info y aquí dentro vamos a meter el título de ese trabajo la fecha de comienzo y de final y una pequeña descripción de lo que hacíamos en ese trabajo entonces lo primero va a ser un p con experience time y aquí vamos a poner por ejemplo febrero del 2017 hasta ahora mismo hasta current después voy a poner un h3 con la clase experience job que va a ser el puesto que desempeñábamos por ejemplo front end developer y por último un p con la clase experience description donde vamos a poner lo que hacíamos en nuestro trabajo yo voy a poner texto de relleno vale esto luego vosotros ya lo rellenaréis con lo que toque pero en principio lo vamos a dejar así y aquí ya tenemos nuestra tarjeta con su título el logo la fecha el título y la descripción ahora tenemos que dar estilos a esto para que quede un poquito más bonito entonces vamos a venir a nuestros estilos y al final del todo justo aquí vamos a poner punto experience y le vamos a dar un display flex un align items start un margin bottom de un em un padding de un em para que no esté todo pegado a los bordes un border de dos píxeles solid y vamos a usar la variable primary color un border radius de nuestra variable border radius a ver si aparece aquí y por último el transition con nuestra variable transition así cuando cambiemos de color también tendrá ese cambio sutil de color si ahora miramos ya tenemos esto más o menos el logo sigue siendo muy grande y esto se nos desborda pero ahora lo que vamos a hacer es hacer que el logo sea mucho más pequeño y esto quedará pues mucho más presentable entonces aquí vamos a decirle experience image y vamos a darle un max width del 15% y con esto nuestro logo ya será muchísimo más pequeño aquí podéis poner el logo o simplemente podéis no poner nada eso ya lo dejo al gusto del consumidor como más os cuadre a vosotros vamos a añadir también un margin right de un em para separarlo un poquito y al resto de elementos a experience time vamos a darle un font size de punto 8 rem y un margin button de punto 5 em al experience job que sería el trabajo que hemos desarrollado vamos a darle un margin 0 un margin bottom de punto 5 em un color de nuestra variable primary color y nuestro transition con nuestra variable transition guardamos y esto más o menos ya va cogiendo ese tono que yo quiero si ahora cambiamos el color como veis cambia el borde y el color del título y por último vamos a darles estilos a la descripción experience description y le vamos a dar un font size de punto 8 rem y un margin bottom de 1.5 em si ahora miramos ya tenemos esto construido tenemos que darle un poco de margen a esto de experiencias porque queda muy pegado al recuadro así que vamos a venir al experience title creo que lo he llamado experience title no a card title perdón que lo teníamos voy a buscarlo que tardo menos card card title tenemos un margin 0 así que vamos a darle también un margin bottom de 1 em y ahora ya lo tenemos un poquito más separado también se nos ha separado de aquí y esto lo podéis mantener o lo podéis quitar eso como más os cuadre a vosotros yo lo que hice en este portfolio fue añadir una clase aquí debajo no margin vale no guión margin para poner un margin 0 y resetear entonces en este punto de card title este margin 0 lo quito y en el caso de que queráis quitar el margin lo único que tenéis que hacer es añadir esa clase al punto donde queráis entonces eso lo tenemos aquí este card title le podéis decir no margin y de esta forma ya habéis quitado el margen en este título pero este lo mantiene la separación que tenéis aquí ya no viene del h2 me parece que es era un h2 verdad sí sino que viene de este párrafo si le quitarais el margen a esto también y le pusierais no margin pues le quitaríais el margen a este párrafo esto ya como más os guste a vosotros podéis mantener uno de los dos yo dejaría uno en lugar de los dos para tener este margen aquí y que el texto no se pegara demasiado entre sí pero bueno eso al final es cosa vuestra y lo que más os cuadre a vosotros vamos a dejarlo así le quito el margen al título para que no se separe mucho de la imagen y se lo mantengo en el p y esto de las experiencias vamos a duplicarlo para tener alguna más aquí vamos a coger esto y lo vamos a poner dos veces y ya tenemos tres trabajos en nuestra experiencia ahora vamos a hacer lo mismo con los hobbies entonces vamos a venir justo aquí debajo y vamos a crear un nuevo article con la clase card y la clase card guión guión hobbies y aquí pues un proceso muy similar un h2 con la clase card title y aquí ponemos hobbies aquí hacemos un div con la clase card image container y dentro un img que va a tener assets image hobby y como texto alternativo le podéis llamar esto es un tío en bicicleta pues man una bike por ejemplo después de esto por debajo del div del image container muy importante eso vamos a poner un h3 con hobby title y aquí ponéis el título del hobby vamos a poner biking por ejemplo y después vamos a poner un p con card text y aquí pues simplemente ponéis un texto de relleno y ya está si ahora miramos ya tenemos aquí nuestros hobbies aquí podéis añadir más menos podéis no poner hobbies el tema de la experiencia si no tenéis trabajo podéis quitarlo de experiencias y meter los hobbies directamente que esta es la ventaja de tener el porfolio hecho de forma modular podéis quitar o poner cada uno de los módulos que más os cuadre a vosotros y ya para finalizar nuestro contenido del porfolio vamos a añadir en este punto los proyectos que hemos hecho vamos a venir al html y en la parte donde tenemos los skills que es a ver justo aquí donde termina el article de los skills debajo vamos a poner otro article con la clase card y la clase card project aquí es donde vamos a meter cada uno de los proyectos lo primero es un div con la clase card image container y dentro la imagen de nuestro proyecto por lo tanto un img aquí vamos a poner assets image project como texto alternativo podemos poner landing page project por ejemplo o landing page a secas y le vamos a añadir la clase card image guardamos y si ahora miramos ya tenemos aquí el primer proyecto nos falta el título y la descripción y también le voy a añadir unas etiquetas para saber qué tecnologías hemos utilizado en este proyecto entonces en este punto de aquí debajo de este div vamos a crear otro div con la clase project y dentro un div con la clase project tags estas van a ser nuestras etiquetas y aquí lo podéis poner en un span por ejemplo que sea project tag y aquí pues hemos utilizado por ejemplo html css javascript y también es responsive y si ahora miramos ya tenemos el proyecto y las etiquetas vamos a añadir ahora nuestro título y la descripción aquí debajo vamos a poner un h2 con la clase card title y le vamos a poner por ejemplo landing page y después dos párrafos que sean card text y le vamos a poner un texto de relleno y vamos a duplicar esto para tenerlo dos veces ahora ya tenemos el título y la descripción del proyecto nos faltan dos botones aquí lo que vamos a hacer es añadir un div con la clase buttons y dentro vamos a meter una que de momento no vaya a ningún sitio y le voy a añadir la clase button y la clase button guión guión primary esto nos va a llevar a una demo de ese proyecto y vamos a hacer un segundo botón que sea ghost que esto nos va a llevar al código del proyecto guardamos miramos y ya tenemos aquí nuestra imagen las etiquetas el título la descripción y los dos botones ahora solo nos queda darle estilos vamos a venir a nuestros estilos y en la parte del card como es un modificador lo vamos a poner al final vamos a poner card guión guión project y le vamos a dar un display gris un gris template columns de min content y de un fr y un gris column para que empiece en la columna 1 y termine en la última que sería la menos 1 y de esta forma ya hacemos que ocupe lo mismo que los skills que tenemos aquí este diseño nos viene bien para escritorio pero si nos pasamos a la parte móvil esto va a quedar muy raro y muy feo entonces este mismo estilo se lo vamos a aplicar solo en la parte de escritorio por lo tanto vamos a hacer aquí la media query media screen anth min width de 760 y esta llave nos la llevamos abajo y ahora en escritorio esto se ve bien y si pasamos a móvil salta de línea vamos a volver a la parte escritorio así y vamos a dar estilo a nuestro proyecto o sea a nuestro div del proyecto vamos a este punto de aquí y a punto project le vamos a dar un margin left de 2m con esto vamos a conseguir que se separe cuando estamos en escritorio como solo quiero que se separe en escritorio también le voy a añadir aquí la media query voy a copiar la que tenemos aquí y de esta forma solo le añadimos el margen cuando estemos en escritorio en móvil no me interesa que tenga ese margen vamos a venir ahora a los project tags y le voy a dar un display flex un justify content space between un margen de 0.5m en la superior y 0 en la horizontal un font size de 0.6rem y con esto si os dais cuenta tenemos el problema de que se extiende por toda la tarjeta entonces esto no es lo que yo quiero por lo tanto vamos a darle un width de 275 píxeles guardamos y ya lo tenemos más controlado estos serían los estilos para móvil en móvil lo vamos a ver así con esta separación en escritorio esto queda un poquito raro y un poco pequeño también entonces vamos a hacer los estilos de escritorio vamos a coger la media query la voy a poner aquí debajo y a project tags aquí lo que voy a hacer es añadirle un width de 325 píxeles y un font size de 0.8rem y ahora en escritorio esto queda más grande y tiene un poco más de sitio para expandirse a cada una de las etiquetas .project tag le voy a dar un padding de 0.4m en la vertical y 0.8m en la horizontal un border radius de la variable border radius un background color de la variable primary color y un color de la variable vg color guardamos y ahora ya tenemos las etiquetas y ahora como veis el cambio es muchísimo más sutil y lo único que nos queda es dar estilo a los botones y con eso ya hemos terminado entonces vamos a venir aquí debajo y apunto buttons vamos a darle un display flex un justify content space between y un width de 225 píxeles guardamos y ya tenemos los dos botones aquí vamos a darle estilos a cada uno de los botones entonces aquí vamos a poner .button y vamos a darles un width de 100 píxeles un line height de 2.5 un text align center un border radius de la variable border radius y el transition para el cambio de color var transition guardamos y ya tenemos aquí los dos botones pero todavía le falta ese aspecto de botón para ello vamos a usar los modificadores .button primary y le vamos a decir que esto tenga un background color de la variable primary color y un color de la variable por ejemplo vg color guardamos y este botón ya tiene aspecto de botón nos falta el botón fantasma del código entonces vamos a aquí no vamos a poner aquí botón ghost y a este le vamos a dar un background color transparent el color lo vamos a repetir porque también quiero que sea vg color entonces vamos a subir esto aquí arriba porque son estilos que comparten y aquí le voy a añadir un border color o sea un border perdón de un pixel solid y la variable primary color guardamos y esto no me gusta como queda así que me voy a llevar este color aquí y al botón fantasma le vamos a dar un color de la variable primary color también que yo creo que va a quedar mucho mejor sí y ahora si cambiamos de color pues como veis esto cambia perfectamente todo en escritorio yo quiero que estos dos botones estén abajo por lo tanto lo que le voy a decir en a buttons es que con esta media query si estamos en escritorio punto buttons tenga un position absolute y un bottom de un em si ahora miramos en escritorio como veis los botones se quedan donde no deben entonces a esta tarjeta de project le vamos a dar un position relative para que se coloque en su sitio punto project le damos un position relative y ahora los botones se colocan respecto a esa tarjeta y para terminar de rellenar el porfolio lo que podemos hacer es venir aquí y coger este article card project lo copiamos lo pegamos un par de veces y ya tenéis tres proyectos en el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer el multidioma de este porfolio para poder tenerlo en español y en inglés y si tenéis alguna duda de por qué he utilizado grid o por qué he utilizado flex en distintas situaciones os recuerdo que acabo de lanzar el curso de CSS intermedio os dejo un link en la descripción que actualmente lo tenéis en descuento y no va a durar mucho ese descuento así que os informo por si os interesa comprarlo si no os queréis perder ningún vídeo sobre el porfolio o las novedades del canal os animo a que os suscribáis y le deis a la campanita para que youtube os avise también os recuerdo que estoy todos los días en twitch para resolver dudas que tengáis acerca de desarrollo web y aviso de todos mis directos en mis redes sociales os dejo toda la información en la descripción lo primero que tenemos que hacer es poner los dos iconos de las banderas que son los que nos van a permitir seleccionar nuestro idioma yo he encontrado esta página de flagicons.lipis.dev y lo que he hecho ha sido descargar la bandera de España y la de Reino Unido las tenéis aquí es ygb este link os lo dejaré en la descripción pero podéis buscar banderas donde queráis lo importante en este caso es que estén en svg para que ocupen lo menos posible una vez que ya tenemos nuestras banderas vamos a venir al html y las vamos a colocar debajo de este switch si os acordáis teníamos este div con el switch para el toggle theme entonces justo aquí debajo por encima de los colores vamos a crear un div con el id flags y la clase flags y aquí dentro vamos a meter un div que tenga flags item como clase y aquí dentro metemos el icono vamos a poner un img y en el src ponemos assets icons y nuestra bandera de momento aquí no se va a ver nada porque todavía no tiene medidas vamos a añadir un data language aquí un atributo data ya sabéis que aquí podéis poner lo que os dé la gana pero este es el que vamos a utilizar para saber en qué icono hemos hecho clic para establecer el idioma entonces el primero va a ser es y el segundo voy a copiar esto lo pego aquí va a ser en y el icono vamos a poner aquí gb ahora es el momento de dar estilos para poder ver las banderas entonces vamos a venir aquí a los estilos y debajo del toggle theme vamos a poner flags y le vamos a dar un width de 75 píxeles un display flex un align items center y un justify content space between de momento si ahora miramos se sigue sin ver nada porque el item no tiene medidas entonces vamos a venir aquí a flags item y le vamos a dar un width de 30 píxeles y ahora sí ya tenemos aquí nuestras dos banderas de momento no van a tener ningún comportamiento evidentemente pero lo que sí que voy a hacer es a la clase flags img que creo que no la he puesto en html vamos a ponerle un cursor pointer y además un display block ese display block es importante porque las imágenes ya sabéis que tienen un display inline block y nos va a aparecer un margen fantasma por debajo entonces para que se quede centrado completamente vamos a ponerle display block para eliminar ese margen una vez que tenemos esto lo siguiente que tenemos que crear es nuestro paquete de idioma entonces voy a quitar esto de iconos para que no ocupe tanto aquí vamos a crear una carpeta que sea languages y aquí dentro es donde vamos a meter dos json que son los que nos van a permitir hacer ese cambio de idioma entonces hacemos un nuevo archivo el primero va a ser es punto json y el segundo va a ser en punto json vamos a hacer primero el json en español para que veáis la estructura y aquí hay distintas formas de hacerlo lo principal es que un json tiene que tener dos llaves para encerrar ese contenido y luego aquí se puede hacer más o menos ordenado yo he optado por la opción de tenerlo dividido por categorías lo que voy a hacer es copiar la primera parte del json que tengo para que veáis la estructura vale y esta sería nuestra estructura del json tenemos profile que es lo que indica la sección donde está el texto que tenemos que cambiar y después cada uno de los textos tiene su nombre para poder identificarlo el primero sería el rol y el segundo sería la descripción aquí lo podéis poner el nombre que queráis lo podéis organizar como más os guste y después en javascript yo os voy a enseñar a cambiar los textos con esta estructura pero si vosotros queréis hacer otro tipo de estructura con más niveles o menos pues simplemente tendréis que modificar cómo pintáis esos textos la segunda parte del json que tengo es esta de aquí que esto sería la experiencia y dentro de la experiencia pues tenemos el primer trabajo con el título las fechas y la descripción el segundo y el tercero si a los proyectos también se lo queréis añadir pues sería tan sencillo como hacer otro grupo que fuera projects por ejemplo projects y aquí tendríais un objeto y cada uno de los proyectos que tengáis que poner aquí por ejemplo podríais poner first project title y aquí ponéis el título que el que tiene ahora mismo es landing page y así con todos ¿vale? después sería first project dates o first project description first project tags como vosotros queráis vamos a quitar esto de projects ¿vale? para que veáis cómo funciona esto del json voy a copiar la parte en inglés para que veáis cómo queda y es muy importante esto si es un dato que tenéis que tener en cuenta lo voy a poner aquí a este lado que tanto la parte del idioma español como la parte del idioma inglés tienen que tener la misma estructura no podéis elegir una para cada uno los mismos campos de profile role description experience y todos estos tienen que ser exactamente iguales en cada uno de los idiomas lo único que va a cambiar es el valor que tienen porque este valor es el que nosotros vamos a escribir en nuestro sitio web y ahora que os he explicado esto vamos a cerrar este json y vamos a crear la pequeña función que necesitamos para hacer eso lo primero es localizar nuestro elemento flags así que vamos a hacer aquí un const flags element y esto va a ser igual a document get element by id flags y ahora que tenemos esto vamos a poner aquí un flags element punto aciben listener vamos a escuchar el click pasamos el parámetro del evento y aquí simplemente voy a hacer un console log de e.target guardamos voy a hacer esto más pequeñito para que se vea bien esto vamos a abrir la consola aquí y si yo hago click en la bandera como veis lo que nos aparece es el img a nosotros no nos interesa el img nos interesa el contenedor del img por lo tanto voy a poner esto por aquí en lugar del e.target voy a hacer el e.target punto parent element guardamos repetimos y si yo ahora hago click como veis si nos aparece el div donde tenemos el data language para saber en qué idioma hemos hecho click entonces para acceder a ese parámetro lo único que tenemos que poner es punto data set punto language guardamos y ahora aquí nos aparece es y aquí nos aparece en si os dais cuenta nuestros json se llaman exactamente igual es punto json y en punto json entonces con este identificador vamos a saber cuál es el json que tenemos que cargar vamos a cerrar esto y vamos a crear una función que se encargue de leer nuestro json entonces aquí encima const change language y aquí como parámetro vamos a recibir un language y aquí dentro es donde vamos a leer nuestro json la lectura de un archivo de sistema es algo que va a llevar un tiempo por lo tanto esto tiene que ser una función asíncrona vamos a poner async y aquí es donde vamos a leer nuestro json entonces vamos a poner const request json por ejemplo igual await y utilizando la función fetch pasamos la ruta donde tenemos nuestro json vamos a utilizar un template string y aquí sería punto barra languages barra el idioma que hemos pasado por parámetro y añadimos el punto json una vez que tenemos esto vamos a poner aquí text y esto lo convertimos await punto request punto json punto json para transformarlo en objeto y poder utilizarlo en javascript si aquí hacemos un console.log de text y guardamos venimos aquí abrimos la consola de nuevo y de momento no va a pasar nada porque no estoy llamando a la función vamos a venir aquí y aquí en lugar del console.log vamos a llamar a change language ahora sí venimos aquí y si yo hago clic en el español como veis nos está leyendo profile y experience tenemos aquí los dos si hacemos clic en inglés pues lo mismo tenemos profile y experience y estos textos son los que tenemos que incluir en nuestro html vamos a cerrar aquí y antes de continuar con javascript vamos a preparar nuestro html para que pueda incluir esos textos venimos al html y en cada uno de los campos donde tenemos textos para cambiar tenemos que añadir dos atributos data para indicarle en qué sección está y qué valor es el que hay que modificar vamos a hacerlo para que lo veáis más claro aquí por ejemplo el card subtitle frontend developer esto es un texto que vamos a cambiar en inglés será frontend developer pero en español será desarrollador frontend entonces aquí vamos a poner data guión section por ejemplo que esto sería la sección donde nos encontramos y esta precisamente es la que se llama profile porque esta es nuestra tarjeta de perfil y después vamos a poner un data guión value con el valor que tiene que tener en este caso rol y si miramos nuestro jason este de aquí como veis es profile y el rol y estos son los campos que tenemos que ir añadiendo para añadir nuestra traducción entonces vamos al de la descripción que es este de aquí y lo mismo data guión section igual a profile y data guión value igual a description y esto mismo es lo que habría que hacer con las experiencias ya he cambiado los valores y si os dais cuenta tenemos el data section que sería experience esta parte de aquí y después en cada uno de los valores tenemos first job title first job dates y así aquí tenemos first job title description aquí el second job description y así con todos ahora lo que tenemos que hacer desde javascript es modificar esos textos así que vamos a venir aquí y en lugar de hacer un console log de text lo que vamos a hacer es modificar esos textos lo primero es localizar todos los textos que tenemos que cambiar así que vamos a poner aquí const text to change por ejemplo y esto va a ser igual a document punto query selector all y aquí vamos a seleccionar por el data section por ejemplo data guión section como todos los campos que tenemos que modificar tienen un data section pues al seleccionar por el atributo data section vamos a tener todas las etiquetas html que tenemos que modificar y ahora dentro de nuestra función podemos hacer un bucle para recorrer esos textos vamos a hacer aquí un for text to change of text to change y aquí voy a hacer un console log de text to change para que veáis lo que hay dentro vamos a venir aquí abrimos la consola hago clic y aquí tenemos todos los textos que tenemos que modificar el card subtitle el card text la experiencia y todo eso ya tenemos los textos localizados ahora lo único que queda es cambiar el idioma vamos a venir aquí quitamos este console log y aquí vamos a recoger nuestra sección que va a ser igual a text to change punto data set punto value no data section perdón y nuestro valor cons value igual a text to change punto data set punto value y aquí si hacemos un console log de esos dos valores section y value al venir aquí vais a ver que al pulsar en español pues aparece profile role profile description experience y en el caso del inglés pues aparece exactamente lo mismo teniendo esto solo nos queda una línea de código vamos a cerrar la consola quitamos este console log aquí vamos a poner text to change punto inner html igual a text a text perdón que es nuestra respuesta del json y aquí tenemos que elegir dos posiciones la primera será section y la segunda será value aquí visual studio code me está avisando de que hay un error con estos tres puntitos porque me dice que no encuentra el nombre text to change y eso es porque aquí en el for se me ha olvidado declarar la variable muy importante que siempre declaréis las variables para evitaros este tipo de problema y ahora que ya tenemos esto si yo guardo y venimos aquí pues en principio ahí lo tenéis y así de sencillo es hacer un multidioma simplemente necesitáis un json con los textos y después localizáis esos textos y con un bucle modificáis cada uno de los textos aquí he puesto inner html en lugar de text content porque en nuestro json aquí en este punto yo he puesto un br para saltar de línea si pusiéramos text content en lugar de eso vamos a poner text content text content al venir aquí si yo cambio el idioma como veis aparece este br sin embargo al poner inner html si incluimos alguna etiqueta html pues se interpretará en lugar de pintarla directamente así que vamos a dejar esto con inner html y con esto ya tendríamos nuestro porfolio multidioma terminado y en el siguiente vídeo os voy a enseñar a subir este porfolio a un sitio web completamente gratis para que podáis enviarlo a las empresas y lo primero que tenéis que hacer es venir a github.com que es la colección de repositorios más grande del mundo para el que no lo sepa un repositorio es simplemente la carpeta donde vosotros tenéis vuestro código la principal diferencia es que en lugar de tenerlo en vuestro ordenador lo que se denominaría tenerlo de forma local lo vais a tener en una nube y de esta forma vais a tener vuestro código disponible siempre aquí nos vamos a venir a SyncApp que es para crear una cuenta y aquí simplemente os tenéis que registrar vamos a registrarnos con una cuenta le damos a continuar creamos un password y ponemos nuestro nombre de usuario yo aquí voy a poner Dorian Cursos simplemente porque esto es una cuenta de prueba yo ya tengo la mía y aquí nos pregunta si queremos recibir información sobre actualizaciones y anuncios por email yo le voy a decir que no porque no me interesa esta cuenta en cuanto termine el vídeo la borraré y aquí tenemos que verificar que somos una persona real vamos a decirle que esta es la que está en espiral y esta de aquí pasamos el check de si somos un robot y creamos la cuenta y ahora mismo a nuestro correo nos va a llegar un código pegamos el código que nos han enviado y automáticamente entramos en GitHub ahora mismo ya tenemos una cuenta de GitHub y vamos a poder guardar nuestro código aquí voy a venir un momentito a settings y en apariencia voy a poner el tema oscuro que ya sabéis que el tema claro a mí no me acaba de convencer una vez hecho esto ya podemos venir a la página de inicio y aquí nos dice crear tu primer proyecto o básicamente crear un repositorio vamos a darle a crear repositorio y aquí le ponemos un nombre vamos a poner por ejemplo portfolio aquí nos dice que el nombre está disponible y aquí podéis elegir si el repositorio va a ser público o privado si esto se lo vais a mandar a las empresas es muy importante que sea público porque si lo ponéis en privado las empresas no van a poder ver vuestro portfolio una vez que tenemos esto vamos a darle a crear repositorio y de momento aquí no vamos a hacer nada más esto no lo cerréis porque esta información que viene aquí es importante así que no lo cerréis vamos a abrir nuestro portfolio en Visual Studio Code y aquí nos vamos a venir a la tercera pestaña donde pone control de código fuente y aquí vamos a hacer clic en inicializar repositorio ahora mismo ya tenemos esto preparado para aceptar Git aquí arriba nos pone mensaje aquí podemos escribir lo que queráis este es el mensaje que va a aparecer en vuestro GitHub vamos a poner por ejemplo prueba desde Visual Studio Code y aquí tenéis un check le dais a confirmar y ya lo tenemos ahora la parte que os he dicho que era muy importante que no cerraréis es esta línea de aquí esta línea la vamos a copiar con control C y en Visual Studio Code vamos a venir aquí a terminal nuevo terminal y aquí es muy importante que sigáis estos pasos sobre todo si es la primera vez después de pegarlo no hagáis intro vais a venir al principio de la línea justo después de HTTPS dos puntos barra barra y aquí tenéis que escribir vuestro nombre de usuario vamos a poner aquí Dorian cursos y después un arroba es muy importante que esto lo hagáis la primera vez ahora vamos a hacer intro y una vez que tenemos esto hecho podemos hacer clic en publicar rama al hacer clic se nos va a abrir esta ventana para conectar Visual Studio Code con GitHub vamos a decirle que le damos permisos con nuestro navegador autorizamos a git nos dice que esto ya está que podemos cerrar esta ventana minimizamos esto y esto ya se ha publicado en GitHub vamos a ir aquí recargamos y como veis ahora tenemos nuestro código en GitHub y una vez que tenemos esto solo nos queda publicar nuestro sitio vamos a venir a settings vamos a bajar donde pone GitHub Pages y aquí hacemos clic en este punto aquí le decimos de dónde tiene que sacar el código que vamos a publicar y aquí en lugar de none pues vamos a decirle que es de la rama master aquí podéis dejar root que sería la raíz del documento o podéis seleccionar docs si es que lo tenéis en una carpeta que se llame docs si lo dejáis en root va a funcionar de primeras vamos a darle a save y aquí nos dice que nuestro sitio está disponible para ser publicado vamos a esperar 20-30 segundos que es lo que tarda en publicarse más o menos aquí podéis ir recargando para ver si ya está disponible y una vez que lo tenemos publicado simplemente hacemos clic y como veis aquí tenemos nuestro porfolio aquí tenemos un pequeño fallo porque nuestra imagen no aparece todo lo demás funciona perfectamente pero la imagen de perfil no aparece esto es un fallo que he dejado a propósito para que veáis cómo hacer cambios en nuestro código vamos a volver a nuestro Visual Studio Code y vamos a buscar lo que tenemos mal que es la imagen de perfil en este punto de aquí es esta la de perfil vamos a borrar esta barra guardamos y aquí nos dice que tenemos un cambio aquí en el mensaje vamos a poner foto de perfil arreglada le dais al check y sincronizar cambios una vez que se hayan sincronizado los cambios podemos volver a nuestro GitHub y en este punto vamos a recargar nos dice que el sitio está disponible para ser publicado se tienen que gestionar esos cambios y una vez que estén gestionados ya lo tenemos hemos publicado hacemos clic y aquí como veis ya tenemos la imagen de perfil arreglada esto va a funcionar con cualquier cambio que queráis hacer y aquí me estoy dando cuenta de que este logo me lo he cargado en algún momento así que voy a arreglarlo por aquí tenemos que tener un logo que está roto assets image logo aquí este tiene una barra que no debería esta barra fuera guardamos imagen o logo arreglado hacéis clic en el check y sincronizar cambios y como último detalle estaría bien que estos botones nos llevaran al sitio correcto entonces lo que vamos a hacer es volver a nuestro GitHub vamos a venir a portfolio y este código de aquí lo vamos a copiar volvemos a nuestro Visual Studio Code vamos a buscar esos enlaces aquí están los hobbies los skills el proyecto y aquí este sería demo y este sería el código en la parte de código pegáis el repositorio vamos a decirle que esto se abra en una ventana nueva vamos a decirle target blank y en la parte de demo tenemos que pegar nuestra página desplegada entonces vamos a venir aquí copiamos este link y en este punto de aquí lo mismo pegamos esto y le decimos que se abra en una ventana nueva perfecto y aquí vamos a decir links añadidos clic en el check y sincronizar cambios podemos minimizar esto ya esto lo cierro vamos a venir a portfolio settings vamos a buscar github pages aquí y ahora que ya tenemos esto desplegado podemos hacer clic y si hacemos clic en demo pues esto no se ha actualizado voy a recargar vamos a hacer clic en demo ahora sí en demo tenéis el porfolio y si le dais a code pues se os abre el código de ese porfolio con esto terminamos nuestra serie de cómo crear un porfolio profesional desde cero espero que os sirva y os haya ayudado y os quiero recordar que tenemos el curso de CSS intermedio actualmente con la oferta de lanzamiento y que dentro de unos días se acaba así que si queréis adquirir el curso al precio más bajo es el momento dicho esto muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego chau